No, no me refiero al fútbol masculino al que todos conocemos, me refiero al fútbol practicado por mujeres. Generalmente es referido como el fútbol femenino, ese que es el más prominente deporte de equipo entre las mujeres en muchos países, siendo una de las pocas disciplinas deportivas con ligas profesionales en este ámbito. Y claro que la mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta nuestros días. Dicen por ahí que las primeras evidencias datan de los tiempos de la dinastía Han en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada Xochu. Existen otros reportes que indican que en el siglo VII era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y en Escocia. En 1863 se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. Estoy segura de que ustedes no saben cuando se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. Pues bueno, fue en 1892 en la ciudad de Klauswood, Escocia. El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino data de 1894, esto cuando Nati Honeyball, que era una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. Honeyball, convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad, que por entonces excluía a muchas mujeres. Claro que la Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral. Muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol, que hasta en ese entonces eran privilegio de los varanes. El más exitoso de estos equipos fue el Dick Girls Ladies de Preston, Inglaterra. Dicho equipo fue exitoso, ha alcanzado resultados con el de un partido contra un equipo escocés en el que ganaron por 22 goles a 0 goles. Sin embargo, al fin de la guerra, la Asociación del Fútbol no reconoció el fútbol femenino a pesar del éxito de propiedad que alcanzó. Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association, cuyos inicios fueron difíciles debido al boicot de la Asociación del Fútbol, que los llevó incluso hasta jugar en las canchas de rugby y a otras canchas que no estaban afiliadas a la Asociación del Fútbol. Todo por seguir con la pasión de este deporte. Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966, el interés de los aficionados creció a tal punto que la Asociación del Fútbol decidió reincorporarlas en 1969, tras la creación de la rama familiar de la Asociación del Fútbol. Entonces, en 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino, hecho que se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón tienen ligas profesionales competitivas. En el desarrollo en Latinoamérica, a diferencia de Europa, el fútbol femenino no tiene un desarrollo tan fuerte. Para solo en peculiar, ha desarrollado fuertes ligas femeninas de fútbol. En México existe la Liga Mexicana del Fútbol Femenil, que funciona en dos divisiones, la Superliga y la Premier. Para México, recientemente, el director técnico de la Selección Femenil Sub-17, Leo Cuellar, señaló que la Federación Mexicana del Fútbol se encuentra trabajando para crear una liga femenil, ya seriamente, que pueda crear nuevos talentos y pueda trabajar en conjunto con ligas de segunda y tercera división. Esto con el objetivo de copiar modelos seminares a los que tienen potencias como Japón, España, Alemania, entre otras potencias mundialistas. Él comentó que han decidido empezar a estructurar un programa en Monterrey y Guadalajara y comenta que tiene órdenes de juntarse con Pepe Vázquez, que es el presidente de la segunda división, para ver lo que se tiene que realizar. Dice que hay un poco de inquietud en tener un programa de votos femeninos. Y a pesar de que no se tiene una sede para poder empezar con la Liga de Mujeres, mencionó que se busca una ciudad en la que los tiempos de recorrido no sean largos y pueda ser económicamente insolvente. También comentó que se platicó al respecto y van a ver cuál será la mejor mecánica para lograrlo y habrá que empezar en una zona factible en distancias y economía. De ahí empezar a crecer y las expectativas de un país tan apasionado serían que estuviera esta liga por todo el territorio. Pero primero debe ser algo sólido en tercera división para empezar a sumar y darle el desarrollo a jugadoras más jóvenes. Esto fue algo de lo que declaró luego del papel realizado por el representativo nacional en el mundial de la categoría realizado en Costa Rica. Luego del papel realizado en donde fueron eliminados de los cuartos de final ante Japón, Cuellar aseguró que con el talento que se generó en este representativo nacional y con el trabajo que se realiza a futuro, se pueden dar muchos frutos y lo próximo es mundial sub-20. Esto fue algo de lo que dijo también. Y hay muchas cosas positivas, hay una buena generación, algunas pueden repetir otros sub-17. Esto es un poquito de la historia del fútbol femenino, tanto desde sus inicios hasta el recorrido que ha tenido a lo largo de los días y un poquito de la historia que hay en estos momentos en México. Esperemos que haya muchos buenos resultados y que sí se haga esta liga que nos dice Leo Cuellar. Así es que esto es todo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.